Yeah, 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 yeah Me dice lo siento, pero lo siento No va a cambiar como yo me siento No, no son cuentos, no me lo invento Yo fui fiel soldado 300 No quiero palabras, porque la palabra se la lleva el viento, yeah Fueron muchos intentos, quizás no fue nuestro momento, yeah Me dejaste el corazón cargar 0%, ahora ando como yo en suero sentimiento A veces pienso que te molesta verme contenta, yeah A veces pienso que no te deseo el mal Pero si es por mí, cuando eche gasolina, prendo un gare Ojalá que tenga un kilo encima y un guardia te pare No te deseo el mal, yeah, no te deseo el mal Pero espero que caiga en regla nadando en el medio del mal, yeah Pero si es por mí, cuando eche gasolina, prendo un gare Ojalá que tenga un culo encima y no se te pare No te deseo el mal, ey, no te deseo el mal Pero espero que te enamore y también te la quite en Neymar Normal, a mí no me venga a llamar ¿Quién te dijo que te iba a buscar? Yo, porque ten un pendejo y yo sé que nunca va a cambiar Papi, ya me da igual Espero que te quede sin gasolina, de camino a tu boda A que se joda, a que venga la policía Que encuentren cocaína con baking soda Dos de Z, muñebrete como Yoda Crack marihuana con coda, una pistola Cinco de doce, pa'l de pelga, pali, rola Mentira Pero espero que te vayan de un avión por no tener mascarilla Ey Y que el próximo vuelo vaya lleno, no quede en sillas Uh, cuánto daría por verte así aborrecidas Que te comas algo y te des dolor de barriga Ey Y cuando vayas para el baño no tengas papel Que tengas que usar las medias panty y brasier Irreal el mal no te quisiera desear Pero espero que salgas positiva en la molecular Qué cruel Pero más cruel fuiste tú Desde que yo vi que tú No tenías corazón Yo me puse pique tú Millonario en YouTube Me mando para el carajo Le dije mejor ve tú Yeah, yeah Pero si es por mí Cuando eches gasolina Prende un gare Ojalá que tenga un kilo encima Y un guardia te pare No te deseo el mal Yeah No te deseo el mal Pero espero que caiga en regla Nadando en el medio del mar Yeah Pero si es por mí Cuando eches gasolina Prende un gare Ojalá que tenga un culo encima Y no se te pare No te deseo el mal No te deseo el mal Pero espero que caiga en regla Nadando en el medio del mar Me dice lo siento Pero lo siento No va a cambiar como yo me siento No, no son cuentos No me lo invento Yo fui fiel soldado 300 Me dejaste el cora sin carga Cero por ciento Yeah Yeah, yeah No te deseo el mal No te deseo el mal No te deseo el mal Gracias por ver el video.